El Cerebro Derretido 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 Hoy te voy a hablar, a andar por ahí latiendo el fuelle, sonriendo en calma Acá fue un temblor, un cachetazo fue todo tan frágil como hoy real Brilla todo el mundo cuando habla de vos, guacho a rabalero con trama de batoñón Otro simple aguantador Hoy te voy a hablar, no sé bien qué decir, ni mientras hablarte, así en pasado Hubiera visto acá, todos cantándote a vos, que me uno rico, a tu salud De boquilla querido, te volviste canción, cumbia de San Cristóbal, murguita del Uruguay Un alivio al corazón Mírale pa'l frente como enseñaba vos, y mientras te escucho ya me siento mejor Si sé que tengo una estrella pequeñita, me lo firme, con el brillo sencillo y no veré lo diferente Conos Mírale pa'l frente como enseñaba vos, guacho a rabalero con trama de batoñón Por ley de gravedad, tarde o temprano tiemblan las falacias Por suerte en mi costal, por suerte en mi costal, no cabe una rosca más Como el cuento del lobo, ahora con el tragón y medio Todo lo que están vendiendo No hay manes sin sal Concierto en tu mirar, encuentro la manía de fascinarte Con cada novedad, ¿qué tal habla de a penetrar? Como el cuento del tío, creo que es un gran engaño Todo lo que están comprando Sueños por televisión Pero no hay forma de dormir Cuerpos a la perfección Retocado digitalmente Pero no hay forma de sentir Con tanta porquería en el contrador Suyo pensado Que transpirá moniaco Chacarras electrónicas Que le mandan todo nuestro amor Y tan psicótico Se lo entregamos No hay circunstancias No hay circunstancias Y orca que perdone No hay circunstancias Yo quito el bendísimo Dios A ver si para de sufrir Estrellita del nuevo rock Retocadas artificialmente A ver si paran de lucir Tan luchaditas Para la ocasión juegan por caras Para cautivar al pudrido Bantallas tan hipócritas Que de caballo le han un chimpancé Y tan fanáticos Los consagramos No hay preferida Que siga la corriente Lo peor siempre Siempre, siempre Siempre la pobreza Y cuando hay tanto daño Como lateral La realidad Siempre mucho más atroz Que la versión oficial Comprobé Que un tujo a muerto Te usurpa la piel Estoy cojino Napoleónico Te paraliza Te paraliza lo manso Te pincha el hígado Como un alfiler Como un alfiler Y que a la gilada Y yo Y que acabamos Y yo Que acabamos Y yo Que acabamos Y yo Que acabamos de torbellinos gebaníticos, de carmelitas y el sotén, de viajes y revelaciones del sol. Que si la mente duerme encerrada nunca podrá descubrir todo lo que se expande detrás de toda la mierda que nos montaron alrededor. Que mi diada no es perfecta, pero de tripa puedo darte lo que soy y a ver si entendés. Desde tan arriba no se ve mejor que acá abajo vos y yo, que acá abajo vos y yo. Arrasó con todo tu etamidad, sin saber que esa desaforada no se enredaría a los dos. Tan libres y todos los dos, en el caja una maquillada. Yo lo veo en mi sueño, vida mía, vos y yo llevándonos el mundo por delante. Entre los dos, extremo duro, los dos. No pongas sincronizadas para volar todo en mil pedazos. No existe más nadie que posesió mi amor cuando encastramos los brazos. Y yo lo veo en mi sueño, vida mía, yo lo veo en mi sueño, vida mía, yo lo veo en mi sueño, vida mía. Y yo lo veo en mi sueño, vida mía, yo lo veo en mi sueño, vida mía. Y yo lo veo en mi sueño, vida mía, yo lo veo en mi sueño, vida mía, yo lo veo en mi sueño, vida mía. No me digas lo que tengo que hacer El destino es un papel de amor Que se puede borrar y volver a ser Y el cristal se rompió y ya se puede ver mejor Y esa tina en la mente ya se anojó No, 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 no te atrevas a pisarme el talón Que no hay placer mejor que el de mi amor Siempre hay algún fril pero que no te espante Grita tu verdad y vamos adelante Si nos ponen todo, nos ponen nada Somos vos y yo y lo demás no es nada No, no, no es nada No es nada, no es nada No es nada, no es nada Tengo canciones un poco deformes Tengo la sexta en mi bemol Pornografía en la azotea Y diablitos cocinando Caldón rebelde, sacratas sucios Y un parandazo a coliflor Tengo el bucheto lo brotado de ansiedad Mastico como un perro sin poder ladrar Sospecho que el mundo allí está girando mal Me hace mal esta velocidad Te hace mal esta velocidad Tengo la naturaleza de un chancho Tengo el cuero de un puerco spin Tantas señales, satelitales Me están liquidando el budín Y me acostumbro a esta paliza brutal Será un asco sobrevivir Tengo el barrio alimentado como con Ray Y el cuerpo entero cada vez me está picando más Escupo fuego cada vez que voy a hablar Me hace mal esta velocidad Te hace, me hace, me hace mal Me hace mal esta velocidad Te hace mal esta velocidad Tengo el error de como pueda terminar La vida convertida en una red social La vida convertida en una red social Monitoreando porque cuando no está Mientras va girando el mundo enfermo A máxima velocidad Girando el mundo enfermo Y yo me enfermo Te hace mal esta velocidad Te hace mal esta velocidad Y yo me enfermo Me hace mal esta velocidad Te hace mal esta velocidad Somos el tren fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas la furia intransigente a la victoria siempre la rebelión insurgente Somos la venaza abierta de par en par sacrando la rabia de cinco siglos de opresión cinco siglos de dolor Somos bichos paganos latinoamericanos la fermentación del tirano Somos los olvidados o pueblos esclavizados moscas en tu monitor globalizado Somos pura cicatriz que fortalece Somos la lucha que crece en tu nariz Somos la fuerza en la unidad la libertad el porúnculo del poder el pueblo de fiel a satisfacción de combatir de recibir la otra candidata para usted señor que no entiende mi canción Somos la revolución la revolución Somos todos los muertos de tu guerra Somos los que va cagando tu sistema Somos con orgullo de villa miseria Acá somos todos negritos de mierda Somos por la policía reprimidos Somos treinta mil desaparecidos Zumbando de cada noche al oído reclamando nuestros derechos perdidos Somos los que comen de la basura Somos la de narina pura Somos muñequitos de vida frágil Asesinados por gallos y sofás Somos la pesadilla de buen candre Criaturas muriendo de hambre Somos raíces que cruzan a diario Somos nuestros pueblos originarios Somos las víctimas de tu terror Mientras nos duermen con la televisión Volviéndonos con violencia de enfermos Matándonos con su droga del infierno Somos los que viven y mueren en la calle No permitiremos que nadie nos calle Nos distinguimos entre los mortales De los pobres mujeres y homosexuales De los niños que presumen de su burbuja materiales Porque no entienden Somos todos iguales Somos los que el capital desmenestra Los que los medios nunca nos muestran Somos los que no quieren que seamos Los queremos amos Por eso pensamos Somos nativos Somos inmigrantes Pulburantes Extrabajantes Somos pinturas Somos parlantes Somos pinturas Somos gigantes Somos soporte Somos aguante Somos aguante No toleramos morir extantante Somos salvajes Con fuego en la piel Somos lo que jamás Nadie podrá vencer Podrá vencer Como la revolución Salió otra vez para aliviar este tormento Como una bestia huérfana en busca de alimento No sé si el tiempo me dará los elementos Esto no es una broma, esto no es un cuento Hasta cuando perdurará este experimento Hasta que detone mozo, hasta que nos tape el cemento Quisiera cagarme encima de sus mandamientos Y entregarme a los astros, y entregarme a los vientos ¿Qué es lo que pasa cuando vos te vas? Por la ruta que da los arrapales Cada palabra rompe como el mar Y envítenme jarradoras como pineales Que somos nadie, saben realidad Martínez, de mentes o criminales Un día todo esto ya lo van a apagar No somos como somos animales Los veo a todos cada rato más envueltos Comprimidos con un blister de medicamentos Será que resurgimos siempre en los peores momentos A veces lo que pienso no es lo mismo que siento Acá señor todos los tiempos siempre son violentos Y más si sabes que será polvo en cualquier momento Habrá que ser bordaz tal como los remojimientos Acá somos las armas, somos los instrumentos Es lo que pasa cuando vos te vas Por la ruta que da los arrapales Cada palabra rompe como el mar Y envítenme jarradoras como pineales Que somos nadie, saben realidad Martínez, de mentes o criminales Un día todo esto ya lo van a apagar No somos como somos animales No somos como somos animales ¿Será que resurgimos siempre en los peores momentos? ¿Será que resurgimos siempre en los peores momentos? A veces lo que pienso ¿Será que resurgimos? Todavía no sabe cómo hacer Con ese miedo volverse a caer Porque ya le entumeció todos los pies Y todo lo que ves una pared El equilibrio necesita dos Para que se reparta la presión Y el silencio crece alrededor Y se pregunta otra vez más por el amor No sabe contestar Eso me dio que tratan de entender Que mi alma la hace enloquecer Y el perfume ya se puede oler Y en un grito eterno se siente el poder Se percibe en el interior Se aproxima la revolución Lo vestido de un antiguo amor Como ya pasa ardiendo en el corazón Se quieren ver gritar No se puede alcanzar No se puede alcanzar Tu cielo con mi mano Soy Son flores y tetra y drogana Y el silencio crece el poder Y el silencio crece el poder Las cosas como nunca podrá afrontar La especie soprecha cruel Por no poder soportar Por no poder soportar Una estrella que nunca se ve brillar Bailaba a mi vida que me atuera en un teletal Lo mandaba de tu enferma realidad Que me impede de cambiar un poco más allá De lo seguro de más Cada cosa en su vida Música El síndrome de ver Las cosas con amor y amor anotar La equis ofrenda cruel Por no poder soportar Una estrella que nunca se desviara Bailaba a mi vida que me atuera en un teletal Lo mandaba de tu enferma realidad Que me impede de cambiar un poco más allá De que en los demás Cada cosa en su lugar No te vas No te vas No te vas Música Una distancia que se vuelve carnada Rubitativa entre el todo y la nada Guardando los sueños debajo de la almohada Mientras la mente avanza trastornada Música Dos mil trescientas excusas disfrazadas Cosiendo abrigo para la sudestada Sacándole punta a aquella ilusión gastada Desnudo a la intemperie sin escudo Y su voz Su única espada No se vaya a confundir Que una rosa en el desierto No es un milagro que nace No se vaya a confundir No se vaya a confundir Que una lágrima en los ojos Sabe bien que es lo que hace Eh Música 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 Un viaje al cielo y queda desparramada Toda la mugre que tenía guardada Luchando contra la incertidumbre despiadada Haciéndole frente en cada madrugada Un alma en un celo Algo desorientada Bailando enferma Por solo una mirada Buscando la tregua En la guerra desatada Perdida en la tormenta Palmas allá se fue Quedó atrapada Y no se vaya a confundir Que el absurdo no es poesía Y la magia es un instante No se vaya a confundir Que lo reprimido adentro Es una amenaza constante Eh Inventan suelos de acero Que pescan dilemas Como esa hoguera Que habita en mi pecho Y que todo lo quema Al revés y al derecho Música Siente la soga en el cuello Y no encuentra manera De aflojar la cuerda Que hoy aprieta en serio Y confunde el problema Y lo vuelve incierto Y lo vuelve incierto Y lo vuelve incierto Música 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 Música